Muy buenas a todos, Madafakelovers, soy Geldok Y vamos a continuar Inside Vigila, eh, que vamos pa' allá Vale, veamos Porque me lo habéis dicho mil veces, como no se me ha ocurrido Porque soy manco, no hay más A ver, tira El cajón hay que ponerlo debajo Tontaco Geldok, eres un tontaco Eso es Mira que era simple, eh, pero como yo soy, como soy Pues bueno Veamos Mira que era fácil, eh, realmente Madre mía, pobrecicos, tío ¡Levantad! Mis soldaditos, nos vamos de aventuras ¿Me sigues, no? Vale Y van casco, ay, madre mía, que se matan Pobrecicos Vale, y se supone que ya tenemos todos, ¿no? Ya podemos pasar por ese sitio raro Da bastante miedete esto, eh O sea, esta de De tener estos bichos Si me tiro Estos se caen Pobrecitos, tío No debería reírme, pobrecicos Vámonos Aventuras Vale Ah, pues no se han caído Pensaba que si van a caer estos Vale, ¿me seguís, no? Aventuras No sé cuánto quedará Hombre, Limbo es un juego Cortito Dentro de lo que cabe Pero tengo entendido que este es incluso más corto Entonces no puede quedar mucho Ahora, ¿dónde era? ¿Era aquí a la derecha o era arriba? Era arriba Pua, no me acuerdo de nada Yo ya Esto ha pasado un día, eh Vale Nos vamos a aventuras Da un miedo cuando estoy aquí Que todos están alrededor, tío Me hace que voy a la pegar ¡Yay! No, 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 no ¡Yay! ¡Cómo mola! Vamos Vale, aquí estamos Son 20 Creo que tenemos 20 No lo sé Ah, espérate Necesito este Vente Y esos ruidos sigo sin... Me faltan 3 Me faltan... ¿Dónde están? Arriba ya los hemos mirado todos Porque ahí para abajo Los hemos mirado todos, tío Ahora no estoy seguro Pensaba que estos eran los únicos que me faltaban Me falta otro grupito de 3 No sé, no tengo ni idea de dónde están Por aquí ya hemos venido Aquí hemos tirado el cadáver Sí, aquí tiramos el cadáver Vale No, no, no Hay que venir por aquí Veníos ¿Me seguís, no? Es que parece que alguno se queda atrás, tío No, no Supongo que me seguirán siempre Ahora, para la izquierda Ah, pues no No Aquí fue... Ay, pobrecico, lo siento Aquí fue donde tiramos uno Una jaula Que habían como 3 o así Pero ya lo recogimos Entonces en la planta de en medio A la izquierda Abrimos también una verja Sobre aquí y abajo del todo No, no, no ¡Soltadme! ¡Wey! Qué buena gente Vale, aquí a la izquierda Es donde hemos pillado estos A la derecha Tengo ni idea O sea, estoy súper perdido ¡Vámonos! ¡Aventuras! Sí, aquí también he pillado ya Coleguitas de estos Estoy súper perdido He visto 3, pero no tengo ni idea de dónde ¿Dónde están estos 3? Porque los de la jaula los pillé Sí, claro ¿Sí? ¿Los pillé? O abrí la verja de... Antes de pillar esos 3 de la jaula Que tiré hacia abajo al suelo Para que se rompiera No lo sé ¡No lo sé! ¡No voy a saltar! ¡No voy a saltar porque me pilláis el brazo Si me lanzáis a lo loco Que estáis muy loco todo ¡Soldados locos! ¡Caca! Vale ¡Vámonos! A lo mejor es que no los recogí Yo diría que sí, ¿eh? No los recogí ¿En serio? Estaba convencido de que sí Vale Pues ya estamos ¡Veníos! ¡Aventuras! ¡Soldaditos! ¡Yay! Vale Pues estamos todos ya Veamos ahora qué pasa De hecho Bueno, estamos todos Hay uno que es un calaver Pero bueno Nos sirve Así que Vale ¿Me seguís, eh? Yo supongo que no se pueden perder Pero a mí me da cosilla Está aumentando la música Y esos golpes Es que me da un mierde Ahora no me siguen ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Se me ha roto lo de la cabeza ¿Están cayendo misiles? No entiendo nada ¿Qué es eso, tío? Estoy empujando la caja Porque sí O sea Vale Me están diciendo Cuidadito que esto te va a hacer pupa Corre, 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 corre Interesante Vámonos Ah, pero no nos vamos No Tengo que darle a la palanca Pensaba que Corre Corre Vale Vamos, 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 vamos Lo tenemos ¿Qué es eso, tío? No sé qué haces, pero Ah, esto hace que se mueva Sin más Ah, vale, para que me tape Puede ser Sí Es para que me tape Igual tenía que haberlo puesto más arriba, ¿no? Ah, no, no, es que tengo que ir con él Vale Espérate Creo que tengo que ir con él Esto va a ser complicado Vale, espérate a que suene Ahora Vámonos No te... No, 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 no Va muy rápido, va muy rápido ¡Iñaka! ¡Hala, que me han descuartizado! Va a quedar a gusto, ¿eh? ¿Arriba le habrá otra palanca? No A ver si tengo que pararlo Yo estoy aquí haciendo el monger Que soy... Yo soy muy de hacer el monger Ahí, quieto Tío, que son estos impulsos O sea, que estoy flipando Es que he visto que arriba hay para cubrirse ¿Veis? Aquí Entonces, igual puedo ir corriendo Ahora no lo tengo tan claro, ¿eh? Venga, acá ¡Otra, otra! ¡Eh! ¡No! He salido antes, tío He salido antes Como descuartiza el niño, tío ¡Qué mal! Vamos, Mazafesio Estamos juntos en esto, ¿eh? Mazafesio Quédate por ahí Un poquito más Ahí Vale Vámonos Esperamos aquí ahora Vale Para arriba Arriba, para arriba, para arriba Ya tengo que seguir corriendo ¡No! Es que quiero salir muy justo Y no, no No sé si me da tiempo a llegar, ¿eh? O sea, yo creo que no Te voy a controlar el tiempo Es que eso es muy bestia, ¿eh? No No le he dado, tío A ver Vale Por favor, llega Llega, 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 llega ¡Uf! Más justo no podía, ¿eh? Vale Entonces ahora es Conforme va Lo tengo feo esto, ¿eh? ¿Es él siempre en el mismo sitio? Sí Es siempre en el mismo sitio Vale Tenía que haber salido Vale Vamos, 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 vamos Aquí No, 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 no Te caigas Vale, corre, 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 corre Es que estaba viendo que justo ahí Sonaba, tío Ahí va ¿Es una broma o qué? Esto tarda Vale, 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 vale No sé dónde estoy Vale ¿Aquí qué? ¡Yay! ¡No! No me hagas esto Ah, bueno, pero voy con la puerta Dios mío, cómo mueren todos, tío Qué mal Estos son como sujetos de Es de prueba Son Dummies de esos Que no sé cómo se dice ahora Sí, muñecos de estos de prueba De los coches Básicamente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿What? No he entendido qué ha pasado Ah, que no había barra ya ¿Y cómo lo hago? Claro, veis que hay una barra aquí Entonces choca la puerta La partida aquí ya no hay barra Ah, no hay barra aquí solo Vale Bañao ¡Vámonos! 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 No llegó No llegó No llegó No llegó No llegó porque tarda un poquito en arrancar Vale, vale Esto está hecho No te preocupes Vale, Fesio ¡Yay! ¡Vámonos! Te protegeré, maniquí ¡Y aquí! Vale Vale ¿Ahora? Perfecto Llegas Llegas Dime que llegas ¡Uh! ¡Que me caen piedras! No me está gustando nada esto, eh ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Vento para acá! Vale Ah, no sé qué tengo que hacer Vale ¡Uh! Aquí estoy a salvo, ¿no? Vale Madre mía con esto, tío No sé dónde voy Como siempre En este juego Ahora estoy cubierto, ¿verdad? Vale Te estaba diciendo yo Ahora no hay impulsos Ya estoy obsesionado Con los impulsos Por aquí no parece que haya nada No Pues tiramos por aquí ¡Ey! Ah, vale Hay una placa detrás Lo cual me dice que igual hay impulsos luego Madre mía conmigo ¡Oh! Madre mía conmigo Aguanta No, 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 no ¡Agua no! El agua es peor aún Sal de aquí, Madre mía conmigo ¿Por dónde salgo? Que no sé por dónde salir Por aquí Ah, por aquí ¿En serio? ¿Y ahora qué? Estoy muestro, claro Tengo que abrir antes De todas formas Hay impulsos Vale, tira para abajo ¿Es más de presión? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No me deja abrir! ¡Ah, vale! ¡Ah, que se pueda, que se pueda, que se puede! ¡Ah, uf! Este niño pobrecillo, tío Respira, respira No tenemos prisa No tenemos prisa ninguna Vale Hay una cuerda Es lógico lo que hay que hacer ¡Negi! Venga, para adelante Para atrás Y para adelante ¡Eh! Madre mía Un segundo Porque Soy tontaco Y tenía el móvil en vibración Entonces habrá escuchado Tengo que ir rápido En serio Todo demasiado rápido ¿Por qué hay algo? No Espérate ¡Eh! 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 Vale Hago fuerza ahí Para llegar Son fábricas Todo Es súper raro, tío Este Este insight No voy a decir lo de auto Odio el agua, tío Desde lo del sirenito ese La sirenita No me gusta el agua Bueno, por aquí no puedo Así que tengo que bajar Vamos Vamos Tira para arriba No te me ahogues, por favor Vale Me gustaría saber ¿Qué estoy haciendo? Porque es que ni siquiera O sea, se supiera dónde voy Pero es que no lo sé A la izquierda hay una plataforma, eh Déjame investigar Si esto sirve para algo antes Ah, vale Y esto no va Servirá para algo O sea, si esta aquí es por algo Tendré que huir Tal vez Subirme ahí Y luego subirme ahí Vamos Vamos Ya veo Vale Fácil ¡No! Hola ¿Es pelo o es un cordón umbilical? Yo supongo que es pelo ¡No, tío! ¡No! ¡No y no! ¡Los odio! ¡Vamos! ¡Perfecto! No, tío Odio la sirena esa, eh La sirenita Vamos Vale Madre mía Qué delío tienes que hacer Madre mía No podía poner en escaleras Vale Voy a tener que tirarme al lado Es que lo voy Es que... No me gusta, tío Lo de las sirenitas estas Me pone muy nervioso, tío ¡Sirenita! Hola, guapa Hola, guapa Me llamo Mazafecio No me mates Soy buena gente Se está moviendo, eh Eres súper mala, gente Igual debería bajar un poco Así pido más impulso Es que me va a perseguir, tío Odio las sirenitas estas Corre, 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 corre Sube, 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 sube Tío, pero A lo mejor solo quieres ser mi amigo Espérate, hay algo ¿Se puede subir por aquí? Sí Yo me iba a lanzar otra vez a la izquierda ¡Yay! Vale A lo mejor solo quieres ser amigo mío Y yo, mira Lo siento, pero no quiero Ah, no Es que me tengo que tirar Gracias Juego Hay luz ahí abajo, pero bueno ¡Y! ¡Yay! En realidad es para pillar más impulso, supongo No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego No llego ¡Corre, corre, corre! ¡Tío! ¿Cómo odio? Píllale a la llave inglesa y pégale ahí en la cabeza No me está gustando nada, eh Lo de la sirretita Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla ¡Corre! Puedo subir por aquí Ya veremos de qué sirve Necesito hacer de repente Tirlo Caraculo ¿Estás diciendo que esto es una trampa? No Ah, bueno, pero ahora tira para la derecha, ¿no? No, se para aquí ¿What? A ver A lo mejor tengo que hacer que vaya para allá La sirenita No la veo Tengo mis piezas aquí Por si los quiero ¡Ey! ¡Mala gente! Vale, entonces se queda ahí Vale, ahora me dará tiempo Supongo que antes no me daba No lo soy tampoco ¡Corre! ¡Corre Mazafesio, por favor! ¡Corre Mazafesio, corre, 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 corre! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Qué mal rollo esto de las sirenitas, tío! No me gusta nada, ¿eh? Pero nada No sé por qué me da muy mal rollo ¡Yay! ¡Ay, Dios mío! ¡Yay! Ahí Con los pies parece que se impulsa más Si lo pilla con los pies ¡Uf! Tío, en serio La sirenita no, ¿eh? No me gusta, tío No me gusta Ay, mira, que se nos cae todo aquí ¿Quién ha construido esto? ¿Heldon? Ha hecho una caca fábrica de las suyas ¿Ha cambiado un poco la perspectiva? ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Déjame en paz! ¡Madre mía, cómprete un perro o algo! ¡Yo no lo quiero ser todo mío! No se caerá esto Tiene toda la pinta de que sí De aquí nada Vale ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mazafesio! Tendría que cerrarla Tendría que cerrarla, tendría que cerrarla, tendría que cerrarla ¿No? Sí, tengo que cerrarla porque si no lo llevo No me mate Me ha matado Mala gente Vale Veamos Tengo que abrir y cerrar Pero no me va a dar tiempo Ok No, no me da tiempo No, no, no Tengo que ir corriendo Creo, vamos Súper mala gente Pero ¿yo qué le he hecho? Si yo soy buena gente No me hagas esto ¡Vamos, vamos, profesor! Llegaremos, no te preocupes Sea como sea A ver Claro, es que casi no me da tiempo Y esto no es nada más rápido Vamos, vamos, vamos Es que no llego Que te digo yo que no llego Es que muy listo no soy Muy listo no soy De verdad os lo digo Vale Está fácil Está fácil Está claro además Vente para acá Bajamos Vamos Rápido Rápido Por favor Sube Sube, 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 sube Uf Está ahí, eh Te estoy viendo Te estoy viendo Y ahora la vuelta Sube, sube, sube No apures tanto, eh Que lo paso mal Que lo paso mal Que lo paso mal Vale, y ahora Abajo Vamos, 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 vamos Vamos Sube, 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 sube que te me ahogas y tampoco me sirve si te me ahogas No, 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 no No, 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 no Máza fish Oye Esto es súper injusto, o sea, me ha matado No, esto es de parte de la historia, eh, por lo que estoy viendo Pues si no me habría matado ya está No, o sea, está más muerto, macho A lo mejor solo quiere darte un abrazo ¿De qué me sirve esto? O sea A lo mejor me lleva a algún lado, supongo No me puedo mover, eh Cayendo a la profundidad O sea Bueno, ya ha habido un poquito de luz y he visto algo, pero ahora no veo nada Directamente ¿Qué es una luciérnaga? Eso ¿Qué es eso? Ah, es un cacharro Pero, ¿qué me estás haciendo? ¿Controlarme o...? Es como lo de la cabeza, pero se lo ha puesto en el vientre ¿Veis? A esto se dedican estos bichos Peces, dejadme, eh Dejadme, que yo estoy muy malo ¡Me he soltado! Pues vale, ahora que vendrá otra vez la sirenita Va a ponerme otra vez eso en el vientre Voy a morir O sea, estoy muerto, estoy vivo Yo ya no entiendo nada Me ha puesto eso Y mientras iba a caer Cuando se me ha quitado Sí que he vuelto a... A lanzar oxígeno Como que ya estaba muriéndose otra vez Pues ya se había muerto cuando la sirenita Peces, no tenéis otro sitio donde ir Ah, ahí hay otro Eso es otro caba, a ver ¿Qué? Mira, que se convierte en hieldo que el sirenito ahora Mira, que nado súper rápido Como un bolo Allá abajo El cable amarillo O sea, allá abajo hay otra luz Pero bueno Como ya me he dejado Ya paso ¿Cómo molas? ¿Cómo molas, Mazofesio, tío? Ha prendido ahora Le han salido branquias O sea A lo mejor solo quería ayudarnos, ¿sabes? Ay, nosotros aquí En fin Para que pudiéramos respirar bajo el agua Nosotros poniéndole puertas y todo Al final va a ser buena gente, ya verás La sirenita Qué chulo Sí, el vídeo se está alargando seguramente Pero Es que me está interesante Me persigue los peces, eso sí Yo prefiero los pollitos Al principio La verdad Son más kawaii Que un salmón ¿Sabes? Porque un salmón es caca Como mascota Un salmón, no Un pollito mole Lo veo ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Cae luz Pero ¿puedo subir? No Peces Dejadme para allá, ¿eh? ¿Por qué ahora puede respirar bajo el agua? O sea, y por qué ahora es nada tan rápido Ah, no puedo tirar para la derecha Vale, vale Tengo que tirar para abajo O sea ¿Qué es eso? Hay algo negativo Tengo que entrar a ir Es que lo primero que he pensado Es a ver si me absorbe Vale, vamos, 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 vamos No sé si es aquí Estoy metiendo por meterme Porque no Espérate Cuando eso se abre Esto no girará Pues sí Tengo que pillarme ahí Vale, vale, vale ¿Es un cadáver? Creo que sí Píllate aquí Yeah, Superman Como mola Vale Debería Es que no Tampoco debería avanzar tanto Porque luego el vídeo Es que se va a quedar súper largo Soy consciente Pero bueno Oh No es agradable Vale ¿Puedo subir por aquí? ¿Qué hay aquí? Como mola Ahora ya me da igual Ahogarme Eso está guay Intento saltar Pero bueno Madre mía ¿Cómo está esto, no? Me gustaría saber Sobre todo Dónde voy Porque no lo sé Entonces En todo el juego No sé dónde voy Esto está lleno de cadáver Había un agujerico ahí Ay, Dios mío Mazafesio, tío Lo que no te pase a ti Qué susto me ha dado Ay, qué susto me ha dado Vale Pues supongo que aquí sí Que lo vamos a dejar Espero que os esté gustando Yo soy el favorito Es que me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Madafaka Nami La 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 que si te ha gustado Y favorito si te ha gustado Ademas de no reconoño.